El Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Yo abro a tu presencia Música Gracias por ver el video.